¡Ey, Ciclo! ¿Por qué no nos hacemos un tema de Pokémon? Yo creo que puede quedar muy bien, ¿no crees? ¿De Pokémon? ¿Que tienes 10 años? ¿Por qué no hacemos uno de Digimon? Pero si Digimon es una mierda, Ciclo, ¿qué dices? ¿Que Digimon es una mierda? ¡Escucha esto! He de decir que en los videojuegos Pokémon es mucho más bueno Pero la serie, ¿qué mierda es esa? ¡Sketchum! Soy más de mayonesa El niño no crece, ¿qué coño le pasa? Un niño de 10 que lleva más de 10 años fuera de su casa Se va con peluchas de caza ¿Qué le pasas? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Algún día de su eterna vida piensa follar? No te lo tomes a mal, solo digo la verdad A Pikachu le pica y él no le puede rascar ¿Qué le cuesta? Ve normal que pierdas Me he contado que la Poké despone que Misty es una cerda Aún espero el Pokémon marromierda Déjame que te explique un par de cosas A ver si así lo comprendes Pongo Digimon al lado de Pokémon Solo con mirarlo ya me ofende No es por nada, pero para verlo Me pongo a ver algo mucho mejor Un japonés fue a un cuarto de baño Y a lo que cagó le llamó Digimon Eres una vez una serie que solo copiaba para darse a conocer Suena patético y tan ridículo que solo un retrasado lo ve No sé que me da más pena Si la serie o el videojuego Me lo compré cuando fui a probarlo Plaf, se prendió fuego Ok, ¿qué tal Zarkor? ¿Lo veis? Esto es muy hardcore Habla de Pokémon como si fuera mejor Y Pikachu es una albóndiga para Raymo ¿Veis no? Tienes que reconocerlo amigo Pokémon es una serie para el mundo femenino Hey, que no discrimino Pero es que todos sabemos que Pokémon es un poco... ...supensivo Ay, ¿qué le pasa a esa rata amarilla? Pika, pika, tendrá ladillas Una década intentando crear pesadillas Patético ¿Cómo ir a comisario a hospitales y ver que todas son iguales? Amas, hermanas, dibujantes gandules Digimon mola más si lo sabes Copia barata, cierra la boca Cuando la abren parecen idiotas En un mundo digital que cuando le pegan los pobres explotan Con lo que mola Pikachu Con lo que mola Pumba y mola Timón ¿Cuál es tu Digimon preferido? Y yo les digo Doraemon Quiero atraparlos a todos Mi Pokémon, yo lo controlo Todos los nombres acaban en Mon Demongolos Será mejor que vayas a llorar Pokémon manda, es lo que hay Creo que esta vez nos han ganado, Pai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!